Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Observa el siguiente número 3248, esta es la representación de 3248. 3248, recordemos que aquí tenemos las unidades, aquí están las unidades que serían 8, y acá en las decenas sería 4, en las centenas sería 2, y aquí en las unidades de millar sería el valor de 3, 3248. ¿Cuál de las siguientes expresiones es el valor de la cifra 3 en este número? O sea, ¿qué representa 3? Yo veo que 3 es 3000 unidades, ¿no? Pero aquí no hay 3000 unidades. Voy a colocar mi tabla de posicional para justamente buscar este valor de 3000. Yo voy a marcar de frente la alternativa B. ¿Por qué? ¿Por qué marco la alternativa B aquí? Porque digo 300, 300 decenas. Entonces cuando yo pongo el número 300 aquí, 300, y el último dígito debe estar donde me menciona acá, decenas, ¿eh? Acá ven las decenas. Entonces si yo lo completo por aquí, ahí completo, estamos hablando de 3000, ¿no? 3000. 3000 es equivalente a 300 decenas, por eso estoy marcando la alternativa B. ¿Cuál de las siguientes expresiones es el valor de la cifra 3 en este número? Observa la siguiente tabla. Asistente de los integrantes del grupo Alegría. Tenemos los días de lunes a viernes. Tenemos los nombres Lupe, Luis, Juan, Marisol y Julia. La parte del check representa la asistencia puntual. La parte de T representa la tardanza. Y la parte de F representa cuando faltó. De acuerdo con los datos representados en la tabla, marca la expresión correcta. Entonces yo marco la expresión o la alternativa C, porque la expresión me dice lo siguiente. Julia llegó tarde a la escuela el martes y viernes. Julia llegó tarde a la escuela el martes, hay T de tardanzas, y el día viernes también tiene T de tardanzas. Julia llegó tarde los días martes y viernes. Por eso marcamos la alternativa C. Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Observa el croquis de la ciudad. Entonces tenemos aquí un poquito, lo voy a acercar para poder analizarlo. Tenemos un croquis aquí, más o menos tenemos que ir de la comisaría al hospital. Hay varias avenidas, desde Grau hasta Olaya. Tenemos aquí la avenida de la avenida Paz hasta la avenida Bolivia. Y entonces vamos a analizar las alternativas. Aquí tenemos varias alternativas que nos va a ayudar a poder identificar cuál sería la correcta. Para ir de la comisaría al hospital, cuál de las siguientes rutas es la más corta. Entonces vamos a ir desde la comisaría hasta el hospital. Según las indicaciones que están por acá, vamos a ver cuál de las tres posibilidades nos va a ser la más corta. Ir por la avenida Bolivia, vamos a ver, aquí estoy en la comisaría, estoy yendo por la avenida Bolivia, por aquí estoy bajando. Por la avenida Bolivia. A llegar a la avenida Olaya, aquí justamente encuentro la avenida Olaya. Doblar a la derecha, doblo al lado derecho, por aquí es el lado derecho, y camino hasta la avenida Salaberry. Voy caminando aquí hasta la avenida Salaberry. Una vez que yo encuentro la avenida Salaberry, dice acá doblar a la derecha y caminar una cuadra. Doblo a la derecha y camino una cuadra. ¿No? Hasta ahí voy anotando a ver cuántos cuadras estoy caminando. Vamos a ver. Voy caminando de rojo, una cuadra, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cuadras más o menos estoy caminando. En la alternativa A estoy colocando ocho cuadras, estoy caminando ocho cuadras. De la misma forma voy a tener que analizar la alternativa B. Pero voy a tener que alejar porque está un poco lejos del croquis. Veamos la alternativa B. Yo voy a indicar por acá arriba y está de color azul. Vamos a ver. Dice. Ir por la avenida Grau. O sea, ahora saliendo de la comisaría voy a dirigirme por la avenida Grau. A llegar a la avenida Paz, dobla a la izquierda. A llegar a la avenida Paz, aquí estoy, ve. Esta es la avenida Paz. Doblo al lado izquierdo. Y caminar hasta la avenida Junín. Camino, camino, camino hasta la avenida Junín. Listo. Doblo a la izquierda, aquí doblando a la izquierda. Y camino una cuadra, camino una cuadra hasta aquí. Hasta aquí llego al hospital. Vamos a ver cuántas cuadras estoy caminando de color azul. En la alternativa B. Camino una cuadra. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho también. Igual que en la alternativa A. Está caminando ocho cuadras. Analizemos la alternativa C. Que estoy colocando de color verde. Dice. Ir por la avenida Grau. También va por la avenida Grau. A llegar a la avenida San Martín. Doblo a la izquierda. Al llegar aquí a la avenida San Martín. Doblo a la de izquierdo. Doblo a la de izquierdo y camino una cuadra. Camino una cuadrita acá. Doblo a la derecha y camino una cuadra. Doblo a la derecha y camino una cuadra. Doblo a la izquierda. Doblo a la izquierda y camino una cuadra. Muy bien. Doblo a la derecha y camino dos cuadras. Aquí camino una cuadra, camino dos cuadras. Es el recorrido de la alternativa C que le he puesto de verde. Veamos cuántas cuadras estoy colocando. Ya. Vamos a ver. Una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, cuatro cuadras, cinco cuadras, seis cuadras, seis cuadras. Entonces, en la alternativa C estoy caminando seis cuadras. Entonces, en la alternativa A, ocho cuadras. En la alternativa B, ocho cuadras también. En la alternativa C son seis cuadras. Entonces, ¿cuál de las siguientes rutas es la más corta? Por eso marcamos la alternativa C. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle, like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día.